Por diversas anormalidades, un total de 20 automóviles y 15 motos de diversas marcas y modalidades fueron secuestrados por personal municipal y policial en el marco de operativos desarrollados en distintos puntos de nuestra ciudad Iquequén durante el fin de semana. También, un total de 7 ciudadanos fueron infraccionados por estar alcoholizados a la hora de conducir vehículos automotores. De acuerdo a lo informado oficialmente por la Subsecretaría Municipal de Protección Ciudadana a cargo de Daniel Verga, el trabajo de Contralor se llevó adelante con uniformados de las seccionales I y III de nuestra ciudad, II de Quequén, del Grupo de Apoyo Departamental y de la Policía Local, como así también de las áreas municipales de Tránsito, Protección Ciudadana y Transporte. El informe, al que tuvo acceso TSN Noticias en las últimas horas, también reflejó 7 controles de alcoholemia positivos. La dependencia comunal remarcó en su informe que son permanentes en distintos horarios y zonas los operativos que buscan controlar el estado del tránsito en Necochiaquequén y el interior del partido, posibilitando de esa forma evitar accidentes.